Oración de contemplación de una escena bíblica, la tempestad calmada. Durante esta experiencia de contemplación, te invito a cerrar suavemente los ojos y permitir que tu mente se sumerja en la narración. Sin embargo, por razones de seguridad, asegúrate de no realizar esta práctica mientras estás manejando. Deja que tu imaginación te transporte a través de las palabras mientras te sumerges en un momento de tranquilidad y reflexión. Nos encontramos ante la presencia de Jesús Eucaristía. Él se manifiesta a nosotros en su pan y en su palabra. Es por eso que hoy, durante este tiempo, en presencia de Cristo Eucaristía, acompañaremos nuestra oración con un texto bíblico que nos permitirá introducirnos al misterio de Jesús contemplando una escena de su vida. Breve momento de silencio. Nos adentraremos a esta oración contemplando la escena evangélica de la tempestad calmada. Se les invita a encontrar una postura que les favorezca la concentración y la posibilidad de introducirse a la escena para ser parte de ella. Ahora, escucharemos a una persona que nos guiará a esta contemplación. Cada uno está invitado a que, a través de la imaginación, se convierta en un personaje activo y presente en la escena. Luego, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos se acercaron a él, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, nos ahogamos. Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. La gente asombrada se preguntaba, ¿Quién es éste que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en Galilea. Es importante que cada uno se visualice en un lugar en el que se realiza la escena. Galilea es una zona fértil de la tierra prometida. Tiene un lago llamado el Mar de Galilea que tiene una forma ovalada. El mar está rodeado de pequeñas colinas que, en época de lluvias, son verdes. Te encuentras junto a Jesús y los discípulos en la orilla. Tú eres uno de ellos. Una gran multitud sigue al Maestro, pero solo algunos son sus discípulos, aquellos de su núcleo más cercanos. La gente quiere tocar, ver y escuchar a Jesús y todos se amontonan. Pero Jesús decide subir a una barca y tú, junto con los discípulos, lo sigues. Se suben todos a la barca y cada uno toma su lugar. Tú quieres estar cerca del Maestro. Algo tiene ese hombre que te atrae. No sabes si es la autoridad con la que habla o su poder para curar a los enfermos o a la superioridad que tiene sobre los demonios. Hay algo que te atrae de él y quieres estar cerca. Aquellos encargados de remar hacen que la barca se aleje de la orilla. Todos se encontraban serenos y en paz. Miras a tu alrededor y ves las montañas. Sientes la brisa y el viento. Ves las olas que se empiezan a mover y te sientes seguro y en paz. Pero de manera imprevista. El viento empieza a soplar con más fuerza y esto provoca que las olas sean más altas. La barca se empieza a mover violentamente y empiezas a sentir miedo. Una tormenta se avecina. La vez que viene, las nubes se ponen cada vez más oscuras y sabes que lo peor está por llegar. Empieza la tormenta. Es tan grande que las olas cubren la barca. Tú empiezas a experimentar miedo, temor, espanto. Te sientes inseguro y agitado y entonces piensas en el maestro. ¿Cómo no lo habías pensado antes? Jesús estaba en la barca. Nada te podría pasar, pero al voltear la mirada para ver al maestro, lo encuentras dormido. Tu frustración es grande. ¿Cómo podía ser? Aquel en quien habías puesto tu esperanza, ese taumaturgo que cura a los enfermos, exorcista, que expulsa a los demonios y predicador, que había demostrado su poder sobre todas las fuerzas del mal, ahora estaba dormido. Tu decepción es grande y empiezas a desconfiar. ¿Será Jesús de veras capaz de salvarme de todas las situaciones de dificultad? Ahora que lo necesito, se queda dormido. ¿Cómo puedo confiar en Él? Ves entonces como Pedro, Juan, Santiago y los demás no dudan en dirigirse a Él para despertarlo y reclamarle que ante la tempestad se haya quedado dormido. Escuchas como le dicen con fuerza y con un cierto tono de reproche, Señor, sálvanos, nos ahogamos y tú sientes en tu interior un cierto enojo. ¿Cómo no se dio cuenta el Maestro que nos estábamos hundiendo, que no le importan nuestras dificultades y nuestras angustias? ¿Cómo se puede haber quedado dormido? Y ves como el Maestro se incorpora, se pone de pie, se encuentra, Él también, en medio de la tempestad. Ves como la barca le hace balancearse e incluso casi caerse y para tu sorpresa escucha su voz que pregunta con fuerza. ¿Por qué son tan cobardes hombres de poca fe? En ese momento sientes vergüenza en lo más profundo de tu interior. Esa represión del Maestro toca tu ser y no te queda más que reconocer que sí has sido cobarde, has dudado, no has confiado y te ha fallado la fe. Entonces, te quedas mirando fijamente con el deseo que esa imagen no se borre nunca de tu mente y esa experiencia se mantenga en tu memoria espiritual. Lo ves levantarse, extender su brazo, elevar su mirada y ves cómo se dirige a esa tormenta. Lo ves soberano, Rey y Señor. Él domina sobre toda la creación. ¿Escuchas? ¿Cómo reprende a los vientos y al mar? ¿Cómo hasta las aguas y los vientos le obedecen, en donde había caos y confusión, por el poder de Jesús, llega entonces una gran calma? La experiencia te ha dejado sin habla. Habías tenido miedo, mucho miedo. Habías pensado incluso que te morías. Te habías sentido defraudado. Te das cuenta que la tormenta no sólo estaba afuera, sino que sobre todo estaba en tu corazón. El caos y la confusión se hallaba en tu interior. Pero cuando viste a ese hombre que, con el poder mismo de Dios, como Rey y soberano de todo, se imponía y dominaba sobre las fuerzas del caos, entonces creíste. Tuviste la fe para creer que si Él podía dominar sobre las fuerzas de la creación, podía dominar también las fuerzas que acechaban en tu interior. Y entonces, sólo te quedaba sumarte a las palabras pronunciadas por los discípulos. ¿Quién es éste que hasta los vientos y el mar le obedecen? Quedó en tu interior la resonancia de esa pregunta. ¿Quién es éste? ¿Quién es éste que ha calmado la tempestad? ¿Quién es éste que ha calmado mi tempestad? Y la respuesta para ti ya no era teórica. Quizá no entendías quién era ese personaje, pero eso no era lo importante. Ahora, lo que te interesaba era adherirte a Él. Tú habías experimentado su fuerza, su poder y su dominio. entonces decidiste convertirte en su discípulo y seguirlo de ahora en adelante. Tu vida había cambiado. Tu vida había sido marcada por ese misterioso personaje que no sólo había calmado la tempestad externa, haciendo que los vientos y el mar le obedecieran, sino que también había calmado tu tempestad interior, el que parecía dormido. Todo lo dominaba. A partir de ahora ya no ibas a dudar más. Tú sabías que Jesús iba en tu barca y que aunque pareciera que estaba dormido, Él iba a vencer toda tempestad. Ahora es un momento que dirijas una oración a Jesús, ese Maestro que ha calmado tu tempestad, que te ha enseñado cómo Él domina todo y está sobre todos los poderes del mal. Él te ha dado la calma. Ahora habla con Él, acércate y agradecele que haya traído a tu vida la paz en medio de la tempestad que estabas viviendo. Este es un momento de silencio para que hagas una oración con Jesús y le platiques la tempestad en que te encuentras en este momento y cómo Él te puede ayudar a calmar. o o ¡Gracias por ver el video! Su fuerza y su poder, sobre todas las tempestades, nuestra vida no es la misma después de esta oración. Al llegar teníamos miedo, incertidumbre e inseguridad. Ahora nos vamos en calma y paz, sabiendo que Jesús ha vencido todas nuestras tempestades. Que esta experiencia de oración quede en nuestra memoria espiritual, para que acudamos a ella y recordemos la fuerza de la gracia de Dios para otros momentos de dificultad. Así viviremos con la certeza, la fe y la confianza puesta en Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta meditación, sea una fuente de calma, en medio de la vorágine de la vida diaria. Te invito a regresar a ella, siempre que te sientas abrumado por las tensiones cotidianas, permitiéndote encontrar serenidad y claridad en cada respiración. Que este espacio de contemplación, sea tu refugio, donde encuentres la paz que necesitas, en cualquier momento que lo desees. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga y calme tu tempestad.